Para que les sigan bailando y les sigan disfrutando, papá Se llama Se llama la niña del teléfono Hagan los éxitos Me besitos Pero no te duermas, papá Y llegues a ver Nos esperamos a necesitar Y el oigo, pero Sencillito, pero seguro David, dice que yo David, dice que yo Químite a todo, yo David, dice que yo David, dice que yo Químite a un pueblo Mucho lloro por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloro por ti Te extraño No sé que te bachas Mi chica vi conico Mi chica vi conico Andi con oyo Yuriko conico yo Yuriko conico yo Cuando te viñe ya Yo te adependisé ¡Muscríbete! Cuando el rato me llamas, no dejes a dormir de la mano Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a Malesar Y esto va para las tres mixtecas Puglana, Inglaterra y Guapaqueña Y el cine paisano Se va Y nos manda T3, Don Pueblo Dado en ese cuencho, Dado en ese cuencho, y mi orgullo Dado en ese cuencho, Dado en ese cuencho, y mi cantarón Mucho lloro por ti Me lloro de tristeza, desde que me he dejado Mucho lloro por ti, nunca me extraño Desde que te vayas a ver Digo 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 Que te de repente Y no quieresorm zinc more Y yo ya no me quiera Que te de repente ¿Cómo tienes que osotecar a tu vida? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!